¿Qué tal Geeks and Gamers? Hoy te voy a hablar de mis primeras impresiones de Power Rangers de Saban Que es el nuevo nombre para la franquicia de Power Rangers Pues sin spoilers, nada más primeras impresiones La película está bien Es una película palomera Vuelve a reiniciar la franquicia Vuelve a presentar a los personajes Son personajes basados en Pero bastante distintos Una cosa que es muy buena es que Pues le da una personalidad a cada uno Ya no nada más son Son bueyes muy buenos Y van a enfrentarse al mal Cada uno tiene sus problemas Está muy bien hecho Y pues tres cuartos de la película Es presentar a todos estos personajes Sus problemáticas, sus personalidades Y eso creo que es lo mejor de la película Son bastante entrañables Están bien actuados Obviamente pues es una película orientada para adolescentes Por ahí Entonces hay como que muchos Comic releases por ahí Así como que Tratan de hacer chistes demasiado a veces No son tan molestos Pero sí como que Intentan meter un chascarrillo Hay una parte seria O así una pelea importante Y meten alguna pendejada Para que la gente se ría No me gusta tanto Pero no creo que sea tampoco tan dañino Y pues Está disfrutable Nada más que sí Se llama Power Rangers Los Power Rangers Solo aparecen como Diez minutos de la película No me gustaron tanto Los Power Rangers como tal Me gustó más la parte De la historia de la película ¿Se puede hacer mejor? Sí Ya al final de la película Pues hay una escena Entre los créditos Ahí los post créditos Empiezan los créditos Y luego por ahí te la meten Ahí La escena Y pues Ahí te dan un teaser De que va a haber secuela Y pues Chequenla ¿No? Entonces pues te recomendaría Que la fueras a ver La verdad está entretenida Es mejor que cualquiera De las películas de Transformers En mi opinión Quizás allá anda Cerquita de la 1 Pero sí es mejor Que la de Transformers Me parece que es mejor Que las Tortugan Ninja No está mal Es entretenida Es palomera Yo le pondría un 7 Crispy Creams De 10 Crispy Creams Chequenla Y me dicen en los comentarios A ti que te pareció Y nos vemos en el siguiente Por favor Suscríbete Comparte Dale click a la campanita Para que te vean cuando Viene un nuevo video Y cuéntanos también Que te parece todo este Pues por celebrando El Geek en 100 Que sale mañana Pues un pequeño cambio Aquí a todo nuestro Look del canal Nos vemos en el siguiente Hasta luego